Ah, eso es que está en el intro, le meten, huevón. Ya está en choque, ya. Ya, acá, acá retomo la grabación. El dio batería. Jace Arranga. Tres, dos, uno. Sí. Ok. Ok. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! Ese. Sigue... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Quiere más razón, Dios mío! ¡Cuíere más razón, Dios mío! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Dios! ¡Ay, sabes que tengo nivel en la rima! También sobre la tarima Es lo que se te imagina Fiel a Jace cuando cambió una peruana por una argentina ¡Oh, Jara! ¡Ahora lo controla! ¡Oh, Jara! ¡Y ahí siempre te lo decida! ¡Yo no soy lectura! ¡Yo soy sabiduría! ¡Tú solo un faro! ¡Yo el faro de Alejandría! ¡Wow! ¡Ay, me olvidé técnicas! ¡Y el corte que rompe! ¡El porqué de lo que te bloquee! ¡Ole! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡No! Soy más underground, soy basto, soy a basto, soy Dr. House. ¿Saben por qué Jair Wong es el campeón? ¿Por qué? No hables de libertad, al último bastión. ¡Tiempo! Buenísimo de Jair. Carmo, palabra cada cinco segundos. Yara Concel. Buenísimo de Jair, pero muy agresiva. No sé, mano. Suéltalo. Dale tres en flow. El público creo que está... No, Jair es muy bueno, conceptos. El último bastión, basto, basto, Dr. House fue bueno. Y se lo damos en tres. Conceptos peruanos. Pobrecito, estoy en el piso. Historia. ¡Vamos! ¡Sí! He estudiado, la ley de gravedad, su efecto hoy te ha dado. Se está cayendo. La nueva constitución de verdad se están diciendo por ahora yo lo veo. Ni un punto ni un tropeo define este torneo, sigue. Sí. Simplemente sonreírse con gracia. Sigue. Yo vine con el ágape, soy el fenómeno del niño, soy la catástrofe. Sigue. Ok. Vine rápido, soy Jair Ciño González, el más mágico. Esto es la diferencia, yo le doy más sentido, mi cerebro es exigencia. Última. Dale. Solo rimas por rimar, él solo rima y te da igual, porque hoy te vine a interceptar el testigo, el juez y el juicio final. Ok. Bien, Jair, aquí. No le di al inicio, ¿no? Gracias, Chúa. Fuerte. Tres. Muy intensa la talla. Mi papá también, y tu papá también, está aquí delante en su totalidad. Si tú no tienes rap, yo soy punk, ¿no lo ves? Género estrés como Daft Punk. Es el plan, no entiendes el refrán. Loco, soy el jugador y soy el capitán. Tú quedas en cinta y no ves bacán. Yo tengo una visión de freestyle en particular. La improviso, es el colesterol. Se burla de universidad, es el colesterol. Sí. Soy ambiental, tú eres un mongol. Este animal lo va a dejar en extinción. Sí. La clavo distinto sobre el micrófono. Entre la espada y la pared y traje munición. Sí. Tú eres un cebo y se volvió este idiota un cuervo, porque delante de mí arrancó los ojos y perdió. Sí. ¿No entendió esto? ¿Por qué pones caras? Eres malo y te las preparas. Yo voy a alzar las manos de toda la gente. Admítelo y mi dios o prepotente. Admite y cierra la boca. Yo en la sierra, en la costa, o hasta en la selva. Soy el flow que te alimenta. Tú eres colesterol, la haré que nunca más vuelva. ¡Wow! Mejor Jair, un poquito, de verdad. Muy peleado este hard mode, por los últimos. Pero el easy mode de Jace marcó la diferencia. Vamos a las temáticas. Jair te manda a estado fino con los beats, esta jornada de equipa. Quiero bajar todo con la mano arriba, arriba. Oh. Yeah, 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 yeah. Ahora logró que se picara. Yeah, yeah, okay, okay. Check it out. Y se lo damos en tres, 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 dos, 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 uno. Yeah. Me ponen a la equipa, seguramente vas a decir. Yeah. Todas las cosas que antes leíste y que te dedicaste a escribir. No. Dices que no, dices que no, y en el fondo diciendo que sí. No. Tu pecho está congelado como el queso helado que te preparé. Yo soy de J Lopi. Mano, este es mi supera beat. Eres malo, fallas penaltis. No entiendes, mano, que esto es así. El micro, ¿no? Te quedas en casi, casi. Parece que era un nazi. Este huevo cree que soy Melgar. Bueno, sí, y él sería Racing. ¡Eh! Ok. Él sería Racing. En el Racing te gané. Sí. Sigues poniendo caras, pero sabes que tú perderás. Equipo de fútbol de la equipa. Loquito lo miras, papá. Encima yo voy a explotar. ¿Qué acaso no ves, tienes el misti atrás? ¡Uno más! 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 A la gente arriba, hoy le gana a Jair Góz. ¡Sí! No es un volcán, está en peligro de extinción. ¿Por qué? Esto no es un volcán, hoy se volcan a mi favor. ¡A verte con Follir te ganó! Cuando sube la línea porque me escucho mejor. Dice que es el Melgar anotando este gol. Pero esa temática, ¿quién la dominó? ¡Uno más! ¡Uno más! Mejor ahora dile bye bye, para ver cómo la gente me escucha y ahora salta. ¡Dale! Me hablan de Arequipa y a este sí le falta. ¿Por qué? Porque yo soy Selva Alegre, pero el huevón sí es de Caima. ¡Oh! ¡Bien! Perdón. Dime todos. ¡Ay, ay! Yair tirando su flow, tirando lo suyo. Bien por Yair, ¿eh? Bien por Yair. ¿Qué fue? ¿Por qué? A ver, están leyendo, están leyendo. ¿Qué pasó? A ver, quiero leerlo, muchachos. Oye, ¿por qué no apoyas de la misma manera a Yair, brother? Un ratito, muchachos. Solo porque es blanco y tu Yair Morochín resiste. Oye, ¿eso es para mí o para ustedes? Oye, Aro. No es para mí ni cagando, ¿no? Yo conozco a Yair desde que era trigueño, ¿eh? En temas técnicos, tú sabes, la situación ahorita no está puto desperfecto. Tú sabes, somos la língua más rara. Entonces, ese truco lo grabé a Yair, ¿sabes? Yair sabe decir culo, 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 culo a velocidad, tío, miren. En la situación ahorita no está puto desperfecto. Tú sabes, somos la língua más rara. Dice culo, 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 es verdad, velocidad, adiós. Lo tengo grabado para el blog. Hubo un reto entre tres, el Kill Be High y Yair. Sale una vez, esa sale una vez. Ya, tú no digas tu... No, no, no. Yair. Ya veía... Ya veía... Jey, Jey... Lo tenemos. Sí. Suéltalo. Oh, yeah. Segundo temática. Manos en el aire, tal equipo. ¿Qué pasó? Hasta Yair se ríe, yo he de decirlo. Fiki dama... Ojé... Jey, Jey. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Cerro bien! Siente el boom bap, siente el boom bap y se lo damos en 3, 3, 2, 1, ¡let's go! ¡Uh! Sabes que es el 2022, rapeando sabes que soy veloz Dicen que es el mejor el PAM que guardó para mayo, en abril se le pudrió ¡Sí! ¡Este es la mejor FMS, los mejores batalladores, los mejores jueces! Y te dice, esta es la pose, es 2022 y hoy llega el 2012 ¡Sí! Ok, Fyndel Ok, el doble ¡Ah! Terminó, terminó Que ganamos unido Le posicionaba en técnicas La mano arriba te arrequipa, mete en su cuchara Y al 2012 parece a mi camarada Porque las profecías eran mucho y no se cumplió nada Ok, respuesta Yo te lo digo, bro, te estás volteando con mi pro Que es Mario Pro, Warner Bros ¡Ey, hermano, todo te ganó! X-Plane una, Jace una, 22 ¡Yeah! Te dejo como tuberculosis Soy metusosis ¿Ves mi flow? Ey, yo Juego en el 2022 Soy el mejor del presente Y nada en ti pasó ¡Luna! La gente pegó todo el tiempo ¿Cuándo va a tener ya ir un flow y un talento? ¡Sí! Es el talento O naces con él o te mueres en el intento ¡Ay! Ok, el concepto, ¿no? Nuevo año Bueno, bueno Pero no muy pegado a lo que es 2022 ¡Oy! ¡Oy! ¡Ja! Pero se cagaron acá No, no lo voy a apuntar No hubo nada raro No hubo nada particular Denle los puntos a Yair por medio punto ¡Ven, ven, ven, ven! Denle los medios puntos Por medio punto denle los puntos a Yair Bien, bien, Yair se defendió bien Ok Sigamos Ah, no le apuntó a Yair el flow Porque en verdad ese flow que tira Yair y que tiran Jace Van impregnados en sus rondas generales O sea, forma parte de su golpe general De su delivery y todo Lo que en verdad se puntúa extra Es algo particular Algo que es muy continuo o excepcional No, algo que puedan hacer siempre Oye, la de Qatar es repetidaza Puta, la verdad es que no he estado en temática 2022 Para mí se ha sido nuevo O sea, lo vi como que guau Ok Pero como lo viste en Moy El último patrón en la relación de 2022 Suéltalo hermano Yo lo tomé como una renovación Como un año nuevo, ¿entiendes? Pero es muy alejado de un concepto 2022 general ¡Ey! 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 ¡Y se lo damos en tres! ¡Dale! Todavía Ahora sí lo abre mano Tú no brillas Tengo la máscara y la poesía Tú me mascaras todo el día Yo de ti me protejo con máscara y con mascarilla ¡Eso! ¡Loco! ¡No me respondes! ¡Algo el redoble! Tú ya sabes, estoy el doble ¡Ey! Tú defiendes como un tití Yo soy Capitán América como Pulisic! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué animal! ¿Acaso Pulisic es de acá? Sí Por eso que ahora lo desgarro Nunca será Capitán Le llaman Claudio Pizarro ¡Oh! ¡Yeah! Ahora camareada Por eso que Jace tiene cara de tierno Ahora yo lo siento Te pusieron tanto el cuerno Que compites al infierno ¡Oh! Ok En el infierno compito en las competiciones Del diablo y competiciones Del para que no abandone sus acciones Él toma solo malas decisiones ¡Uh! ¡Dale! Como he venido a buscar una victoria No veo nada, bro No importa, es tu historia ¡Dale! Pierdes en el historial Porque yo soy sencillo Ponte el casco Que caigo como ladrillo ¡Yeah! ¡Yeah! Tengo como ladrillos Y se pone un sombrero Las huevadas como Castillo ¡Oh! Yo tengo este nivel Soy el ingeniero Me gana, no sé ¡Oh! ¡Sí! Ahora no lo gustó Pensé que iba a bailar Sabes que siempre te decía Oye, Encías Tú sabías que le ganaba a Roger No salgas con tonterías ¡Oh! ¡Yeah! Meme Barz La mano arriba Tengo la delantera Estoy llamando No sé ni quién era ¡Sí! Sí, Jair perdió Cambio y fuera ¡Oh! ¡Yeah! La gente se levanta Hago freestyle y a la gente le encanta ¡Vamos! Un y medio, carajo Es como la Indecopy Puro walking Poro talking ¡Uh! Vieron que habla huevadas El ignorante No dijo nada interesante Sabes que yo soy el representante No sé si has comido el ají picante Ok Ok No sé otra vez No sé otra vez Va libres ¡Va libres! ¡Oye! 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 ¡Flo voy a ir! ¿Qué? ¿Le pongo Flo voy a ir? ¡Oye! 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 ¡Listo! ¡Minuto de sal! ¡Terminaste tú! ¡Oh! ¡Sangre! ¡Oh, Yair! ¡Sí, sangre! Y quiero a todos 10 en flow Oh, le puse 9 en técnicas hace rato El cero está al lado del 9, ¿ves? Si no saltas, no hares de Arequipa Y si no hares de Arequipa, igual salta Yo sé que hay gente acá de chincho, ¿no? Así que... Ok, arranca Yair, ¿ah? 10 minutos Ok, ok Ah, espérense, espérense Todavía no salten, todavía no salten Todavía no salten Todavía no salten Yau Siempre ahí con la mano arriba Voy yo Me gustó que Yair se agarre el muñequito del Capitán América y ya no pariste ¡Oh! ¡Ey! 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 Buen vida, igual Si no! ¡Ey! Siempre en la misma vaina ¡Ey! Siempre apoyan al niño ¡Oh! A pesar de que sólo te tiran métrica sin sentido ¡Yeah! Ahora le regalan puntos al consentido ¡Sí! Tú no eres el favorito Tú eres el favorecido ¡Ay! Si no, ok Y ahora me vas a negar ¡Eh! ¡Ey! 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 Y viene de verdad Él es como Neymar Por la plata está acá Pero el respeto y la gloria Jamás se podrán comprar Ok Estas son cosas que se aprenden En el under Yo siento la música Dice el puto arrogante Solamente porque estudia Para ser cantante Para sentir la música Hay que sentir el hambre Sigue, sigue Le estoy pegando un baile Sus minutazos van perfectos Para cualquier freestyler Lleva 12 jornadas Y no le responde a nadie Quiere ganar una guerra Dando disparos al aire Una masina Ahora que vas a decir La pega de bueno Qué fácil es ganar cuando el manager Es tu dueño La Red Bull que ganaste Le quitaste el sueño al equipeño Porque el cupo que te regalaron Le pertenecía a ellos Una mas, una mas Ahora que me vas a decir Esa sí no entendía Se hagan al interequipo Espero que seas feliz Muy bien lo dice el dicho Si el barco se empieza a hundir La rata traicionera Es la primera en huir Ok Bien Encajó lo normal posible Yo creo que fue a la caja A golpear Pues en escena Siento Ya 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 Zona Ya Bueno puta Bueno puta Entonces repóndete La gente me grita A mí se pregunta Ey, ¿quién es él? Si es que me escucha a mano Yo no voy a retroceder Mi flaca no es argentina Si vas a investigar Me investiga bien Ok Ey, ya se nota que es mi fan Pobrecito está cambiando su plan ¿Qué pasó hermano? Yo tengo el refrán Ey, yo no respondo Para qué mierda No dispararé Solamente al aire Si yo soy mi propio rival No tengo por qué dispararle Al contrincante Ok Respuesta La envidia se nota bastante En tu cara de idiota y farsante Solamente eres un comediante Y me haces gestos No ves que espalda Ahí se ve que lo que me sobra Es lo que a ti te falta ¡Oh! Respeto Respeto Delivery aquí Una masa así Y un lapo en la cara te meto ¡Oh! Respeto ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Respeto ¡Y no me hables así Ni que fueras mi neto ¡Oh! Mi neto Mi nieto ¡Y! Facturo Completo Y ahora Jace amenazando Completo ¡Sigue! Nadie te quiere Rampeando eres seco Ok ¿No ves que lo haces mal? Mi flow es un manantial Mi flow es una llovizna Estás en las mismas Perdiste el caudal Yo soy un señor verdal O un señor feudal Lo tuyo es escrito Pensar Lo mío es freestyle real ¡Voy! Tiempo, 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 tiempo Tranquilo Tranquilo ¡Huevón! Le salió Reponga energía Reponga energía Vamos hablando de repente Oye ahora Salió el Jace agresivo Lo amenazó de golpes Y le salió del cora ¡Huevón! ¡Dos mío es freestyle real! Uy ahora Pedro Castillo se venía al chat Todo en esa maldita bulla ¿Eh? No, uno en flow Uno en flow Siento que se concentró más en el gol Ok Esa es, hermano Siempre Ok Ah, fue por los Arequipa, ¿no? Eso también, también Por su cupo de Red Bull Vamos, vamos Mándalo Pensé que era otra cosa particular Una mano arriba, gente Estamos dejando todo A aquel altura, hermano Estamos en el altura La mano está arriba Esa es Arequipa Ya Estamos Yau, yau, yau Yau En tres Dos Oye La energía Oh 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 Ok 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 ¡Oh! 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 Todos tocales Acá hay un tema Jair responde muchas 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 pero responde desde el primer minuto y responde de lo que ha pasado tipo alrededor de la batalla pero tipo el minuto de ida de Jaze solo respondió una que era lo de artista ¡¿Dónde está ese maldito ruido?! ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡El público Eso es un error, ¿no? Un error que cometió Stick contra Vihai en la jornada 5 o 4, perdón, de la FMS el año pasado. Luego, lo cometió varios. Lo han cometido también Jace, lo ha cometido Necros, lo ha cometido Skill. Es un error, que ya en una temporada no habría pasado. Son casi las 12 de la noche. Y acá estamos todavía, ¿eh? Hay energía todavía. ¡Qué fino! ¡Buenos días, España! ¿Cómo están? Bueno, falta, por favor. Estamos por ahí, hermano. Estamos por ahí, ¿no? Un saludo para Pietro, hermano. Te quiero. ¡Oye, Pietro! ¡Ay! ¡Qué lux! Ya, ¡ay, carajo! Para que no se peleen, ya a ver, cítenme qué patrón responde, lo analizamos y le pongo. Si no tiene qué patrón citar, hagan fila que he venido con una chala más fierro ya que me dio dos días a Arequipa. Por favor. ¡Hagan fila, carajo! Ya estamos ya. A ver, ¿no? ¡Qué saca pela! ¡Madre! ¡Cagada! ¿Puedes entrar? ¡420 segundos! ¡Cuando quieras, negro! ¡Suéltalo! Contesta argumento. Gracias, cargadora. Gracias. Él se puso el apoyo. El tema es que Jace no habla de argumentos, netamente, salvo cuando habla de freestyle real, artista y música. Creo que es la única posición que tiene Jace en lo que es las batallas. Porque de ahí siempre es más jugar con palabras, de palabra a palabra, se va de un lado a un lado o cuando rapeas, haces gestos, por ejemplo. Y eso no ha respondido Jair. Vamos. Jace, ¿sabes la diferencia? No, para mí sí uno en escena, el Jair, lo que transmite... Ah, es uno y medio, perdón. Lo que transmite, lo que se suelta fue muy pesado en lo que son facts, agresividad, energía. Y lo que tiene Jace de escena es transmisión de freestyle. O sea, te hace sentir ese freestyle, como él lo llama, real, tan natural, tan chévere, que tú te identificas con su rapeo. Es algo que difícil hacen los chicos, transmitir. Jair no transmite. Pero ¿por qué Jair dices que no transmite? Tú no has estado en el evento en vivo. Yo creo que tú podrías decir si Jair no transmite, si hubieras estado en ese evento y hubieras dicho Jair no transmite nada y la gente no le hubiera gritado. Te apuesto que si te ponen una batalla y Jair te transmite hasta SIDA, weón, para ti. Oye, Jara, no. Así que chicos, relax, relax. ...sílaba átona y una sílaba tónica. Desde pantalla. Pero desde pantalla no te va a transmitir nada, pero enfermo. Estás loco. No lo creo. Por eso rima, yo te voy a hacer vomitar. A ver, a ver. Voy a repetir la capela. Están haciendo comentar, weón, ya. ¿Sabes la diferencia entre una sílaba átona y una sílaba tónica? Oye, al colegio. Por eso rima, yo te voy a hacer vomitar. Te mando pa' la bótica. Su viejo pagaba mensualidad como 500 soles y habla hasta el culo. Eso carece de lógica. Pero, pero, pero... Pero de verdad te agradezco. A los vas a ver el doble. ...porque me dijiste que la pobreza mental es peor que la económica. Uy, ala, te demoraste un culo para esto. Yo no es que hable mal, es que juego con los acentos. Eso es de la ocasión, ¿no? Acentual. Y que tú juegas como Messi, yo juego como Maguire, tú juegas como Yair, por eso no te quiere nadie. Alacón. Espera, 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 espera. Esa rima no fue tan buena, no fue tan violenta. Yair juega como Yair, por eso Brasil ganó en México 70. Yes. Bien. A este chibulo Gil no lo tomo en serio, por eso ya hago la de Ronaldinho y le hago el pase del desprecio. Vamos. La de Ronaldinho y me hace el pase del desprecio. Si el alcohol va a cagar tu carrera, mejor quédate en silencio. Ok. Brasil Vars. Ya ves, esa es la diferencia, que tú estás tenso y yo te escucho hasta el final y la cuarta no la pienso. Oye, chicos, no se peleen por el colegio y Jace también estuvo en la Cato, pero estuvo precio normal, precio conero. A ver, a ver, a ver, ¿quién le aplaude? ¿Quién le entiende? Dice que no se la... El único pituco en este chat se llama fucking Tyler, que se mete un avionzazo de aquí a la selva en menos de un día. Ese don que dice Tyler Luis, ese don es pituco, su viejo es congresista, chápenlo. Piensa como el weón que no estudia para el examen pero termina sacando 20. Esa es la de Chuty, ¿no? Pero no me hables de Brasil aquí en la FMS, que tu flaca es el Mundial y yo Brasil. Me la levanté cinco veces. ¡Oh, Yara! ¡Oh, Yara, mano! Acaba de decir... ¡Oh, Yara, mano! Ay, qué locazo, se lo escucha al Jay decir así, ¿eh? Pero no me hables de Brasil aquí en la FMS, que tu flaca es el Mundial y yo Brasil. Me la levanté cinco veces. Ok. ¡Oh, Yara, mano! Acaba de decir... A ver, el público, levante la mano... Ay, como cuando papo habla de tu flaca, me echa y la gente... ¡Oh, desarmado! ¡Cagón! Y todo eso, ¿no? Y le dicen esto a Jayce y Jayce dice... ¡Oh, Yara, mano! No, no me enteré. ¡Oh, Yara, mano! Acaba de decir... A ver, el público, levante la mano. ¿Quién lo entiende? Y la gente levantó y el público te defiende. Ok. Están alzando la mano. ¡Cagones! Te verías estar en prisión. ¿Tu mamá no te enseñó que señalar era de mala educación? Ok. ¡Hey, hey! ¡Yau, yau, 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 yau! ¡Tres! Está tenso, está tenso la batalla. Me quieres poner cabe, no me pide permiso. Hoy yo aquí soy de oro macizo. Jayce, cada vez rizo. Caber se lo aterrizo. Le corto el anillo, lo dejé sin compromiso. ¡Vamos! Sin compromiso. Yo no compromiso el nido, lo tiro y te paralizo. Sueno más conciso. Yo con movimiento más preciso. Yo te parto a ti cada que agarro el micro. ¿Vieron? No responde los conceptos. Eso es cuando careces de intelecto. ¡Dale! Cuando tienes el cerebro lento. Cuando decir ta-ta-ta es tu único argumento. ¡Vamos! Yo no digo ta-ta-ta, no te vales. Tú dices ta-ta-ta, profesor jirafales. Ok. ¡Hey! ¿Qué pasa? Aunque la adivines, terminaras en tu casa. ¡Yau! En tu casa, pero ahora yo lo anulo. Si yo soy jirafales, ¿quién tiene los rulos? Va a ser otro robo. ¡Vamos a poder! El manager es tesoro. Después de esto, tu manager va a ser joro. De lo malo que eres, es mal. Yo estoy seguro que tú no lo quieres. ¡Sí! Que tú no lo quieres, yo te gano. Mire mi causa, es un planeta enano. Pero Jace viene con Jair Wong. Pasó de ser estrella a planeta en extinción. ¡Yau! 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 Ok. ¡Yau! 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 Con estos seres, eso es la diferencia de esta maravilla. El cerebro de Jair brilla. Yo le muevo las neuronas, se le dobla las rodillas. ¡Yau! Yo doblo las rodillas, para ser sentadillas. ¡Yau! 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 ¡Ay! ¡Tiempo, tiempo! ¡Hala, no! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Igual la net, bro. ¡Cálmate! Los dos están igual. ¡Cuenta regresiva desde 10! ¡Oye, qué batalla tan... ¿Esas últimas no cuentan? Ah, pero no suman los dos. Acierto, ¿no? A la misma hueva. A veces no sé si darle el flow al Jeycito porque se siente el rapeo diferente, ¿no? ¡Ay, a Yair no era! ¡Ah, madre! Tanto me dicen ponle a Yair. Me hueveaban, sorry. Era el Jeycito. Sorry, sorry. ¿Cómo ven la batalla ustedes? Oye, pero qué gestos por Yair. No, yo creo que fue por los minutos y cierta parte de los patrones, ¿no? A ver, lo que en mi percepción va de subjetivo. O sea, porque esta batalla yo siento subjetivamente que la gana... La gana Yair, pero me da un sabor de que no la gana por mucho. La gana ajustando. Como dice, ¿no? La gana por la mínima. Siento que la transmisión del Jeycito en vivo y de Yair fue de Jeycito mejor al inicio y luego de Yair en los minutos. El tema de los gestos lo resumen que cuando toca batallar a uno y Yair es como que mueve mucho los brazos, las manos, o a veces te adivina la rima y eso es algo que no le gusta a algunos chicos que son freestylers, ¿no? De otro lado, a veces se arrincona mucho, se va de la batalla cuando te toca a ti. Entonces, es algo que, por ejemplo, a la gente le jode demasiado. Claro, te va hablando. Por ejemplo, cuando Yair le dice te voy a meter un lapo y ahí va y puta, lo empieza a encarar, pero hasta un punto que le está gritando delante del micro. No es como que va y le dice, a ver, sino que va y le grita. Y es algo que no le gusta... No le gustan algunos freestylers, se puede decir. Yo creo que es válido en algunos ciertos momentos. El tema de los gestos, yo lo veo, no sé, a veces es explicativo, ¿no? Como repetido y todo eso. Yo lo veo controlable. Lo que sí no me gusta, por ejemplo, yo como jurado de Yair, debe tomarse como crítica constructiva, ¿no? No me gusta que adivine las rimas. No me gusta cuando adivina las rimas. Es como que... Entre tú más lees, sabes que ni una rima es virgen. Tú sabes que muchas de las frases y los punch son prácticamente conclusiones y percepciones de aprendizajes. Pero lo que no me gusta es cuando adivinas la rima, porque, puta, ya uno va intuyendo a un nivel de freestyler cómo va a terminar los patrones y tú adivinar la rima y que el público te vea a veces te arruina el delivery o te arruina la sorpresa, ¿no? Entonces es un poco random. Es algo que quizás a mí no me gusta. Se parece un poco a Papo, yo creo que en lo frontal y eso es lo permitido, ¿no? Que joda la picardía, que te mire grueso. Pero tipo, para mí eso de frontearte o el de adivinarte las rimas no me parece tanto. Ahora, el tema de quejas y eso es un argumento, ¿no? Jair se puede quejar de lo que quiera en la batalla y puede decir, a mí no me dan esto, a él sí y todo eso y es su postura de batalla y Jace tiene que defender la suya y para mí, argumentalmente, Jace se ha defendido bien. Lo ha hecho bien, ¿ah? No sé si porque he estado molesto o qué será, pero lo he visto haciendo caso a lo que decía Jair, cosa que a veces ignora mucho de los rivales. Ok, me sale por la mínima. Me sale Jace por la mínima, su 4.5, su 5. O sea, que podía ser Jace como podía ser réplica. Con fuerza. Bien, ¿ah? Sí, por el Easy Mow, ¿no? Es por el Easy Mow, a ver. Sí, el Easy Mow lo gana Jace, el Hard Mow lo gana, o sea, está peleado, 10.511, las temáticas peleados, el Random Mow peleado. Los minutos lo gana Jace porque en verdad, si es que Jair respondía conceptualmente como se... como se está, como él decía después de terminar su segundo minuto, posiblemente le hubiera volteado a la batalla. Pero en realidad lo que hace Jair es responder un poco el primer minuto de Jace, que es el minuto de respuesta, entonces no puede responder eso, y responder lo que a algún momento dijo Jace o lo que se dice de Jace, lo que siempre se piensa de Jace. Entonces ahí estuvo mal. Por ejemplo, cuando habló de los jurados, habló de los managers y eso, en el primer minuto me pareció puente. cuando dijo que Joro y Choke lo toquean y luego en el segundo minuto dijo, si tu manager los contrata, ¿cómo quieres que no te puntúen de más? Algo así. Entonces yo sentí que eso no fue respuesta, siento que fue él mismo que lanzó la temática y no recuerdo si Jace, por ejemplo, tocó esa idea. No recuerdo que Jace haya hablado de los jurados de esa manera hasta luego que habló de lo que es que tu manager sea Joro. Entonces, nada, me parece que gana bien Jace. Me parece que subjetivamente gana Jace por poco pero no me parece una victoria abultada o algo así. Me parece la mínima. Y mi resultado también me salía la mínima, 4.5. Ok, voy a ver los resultados, ¿ya? A mí me sale Jace 90 y Jair 70. Dale, papá.